La selección de Alemania regresó hoy a su país y con un regalo para su afición, ser tetracampeones del mundo, tener al máximo goleadores mundiales, Miroslav Klose, miles de fanáticos o aficionados se dieron cita en el aeropuerto de Berlín y en las principales calles de aquella ciudad. Ya a bordo de un autobús el capitán Philip Lamb levantó la copa por lo que todo fue una fiesta y los jugadores no dejaron de agradecer a la gente que acudió desde muy temprano. Dentro de los más ovacionados por cierto estuvo Mario Goetze quien anotara el gol de triunfo en la final ante Argentina. Gracias por ver el video.